Jueves 4 de abril, bienvenidos. Se encuentran en Canal San Roque Televisión en el momento informativo. Vamos a hablarles de lo que ha acontecido en esta jornada y también lo que nos queda por venir. El alcalde denuncia que Mancomunidad quiere subir este viernes las tasas de agua y basura un 46%. Presentada la quinta feria del libro en San Roque del 10 al 14 de abril. Finaliza el curso gratuito de prevención en el sector de la construcción impartido en el Diego Salinas. Convocado el noveno certamen de cómic Carlos Pacheco para escolares del campo de Gibraltar. Visita turística al casco de San Roque. La Comisión de Memoria Democrática programa varios actos para 2024. Diversas intervenciones de la Policía Local de San Roque en la última semana. Iluminado de azul el espacio joven para visibilizar el autismo. El alcalde agradece a quienes han hecho posible la celebración de la Semana Santa de San Roque. El guadiaro a mantenerse en la cabeza de la primera andaluza. El Sámber buscará una nueva victoria este domingo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha denunciado que el Partido Popular, La Línea, Los Barrios y San Roque 100% quieran subir este viernes en la sesión del Pleno las tasas de agua y basura hasta un 45%. Además denuncia que la subida afectará hasta el año 2027 y en base a argumentos inventados. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha denunciado que el Partido Popular de La Línea, Los Barrios y San Roque 100% quieren subir este viernes en la sesión del Pleno las tasas de agua y de basura hasta un 46%. Además denuncia que la subida afectará hasta el año 2027 y en base a argumentos inventados. Por ello pide que se retire los puntos de estas subidas del orden del día y que piensen más de los vecinos y no únicamente en financiar los incrementos de salario que tuvieron al iniciarse este mandato. Ruiz Bois mostró así su posición contraria al incremento de las tarifas de todos los servicios públicos de Mancomunidad. Desde el Ayuntamiento de San Roque quiero trasladar nuestra posición contraria al incremento de las tarifas de todos los servicios públicos que el Gobierno del Partido Popular de La Línea a 100% de Los Barrios 100% y de San Roque 100% que afecta también en este caso en nuestro municipio porque hay concejal de nuestra corporación municipal que no va a defender los intereses de la sanroqueña, los intereses de los sanroqueños y que va a votar junto a un Gobierno al que pertenece que claramente va en contra de los intereses de los vecinos y de las vecinas de San Roque y de sus barriadas. No podemos permitir el que detrás de esta propuesta de incremento de precios brutal, injustificado, de los servicios de agua, de los servicios de basura, traten de esconder medidas que además no afectan únicamente al presente sino que afectan al medio y al largo plazo. Porque la propuesta que realiza Susana Pérez Custodio con el apoyo de Maite García en el municipio de San Roque es una propuesta que no solo afecta al año 2024 sino que afecta a cuatro años, al 25, al 26 y al 27. Criticó que la mancomunidad quiera hurtar el debate político presentando en la sesión de este próximo viernes las subidas de cuatro años con unos argumentos inventados y basados en la sequía que parece que va a perdurar también en los próximos tres meses. Alertó que los incrementos por la que quieren subir estas tarifas no solo en un 16,7% del recibo del agua en este 2024 y no solo en casi un 19% en el recibo de la basura sino que ya prevén nuevos incrementos en los siguientes años 25, 26 y 27 hasta alcanzar cuotas de incremento de un 46%. Ruiz Bois dejó claro que no van a permitir que traten de evadir el debate y que sepan que el Grupo Comarcal Socialista exigirá la celebración de plenos extraordinarios cada año en los que se debata sobre los precios de los incrementos bestiales injustificados que son un atraco al bolsillo de las familias. La Alameda Alfonso XI será de nuevo escenario de la Feria del Libro de San Roque que se celebrará del 10 al 14 de abril. Además de los puestos de venta de libros también habrá concierto, cuenta cuentos, un paseo literario y talleres. La concejal de bibliotecas Rocio Fernández ha presentado la Feria del Libro 2024 junto al coordinador técnico de este departamento, José Antonio Corral, en la sala de prensa del Ayuntamiento de San Roque. La Edil ha indicado que la Feria del Libro será desde el miércoles 10 de abril hasta el domingo 14. Recordaros que por la mañana, desde el miércoles hasta el viernes, estarán los colegios visitándonos a través de talleres, descubrirán el amor a las letras y a las palabras a través de la lectura y con diferentes talleres. Y por la tarde ofrecemos una amplia gama de cuentacuentos infantiles para los nenes a partir de las 7 de la tarde. También queremos recordar que tenemos también diferentes talleres, como por ejemplo, cómo dibujar a Ibañez. Y además, el sábado tendremos por la mañana un paseo literario y un cuenteando por San Roque que tenemos a Diego Magdaleno como narrador, andando por nuestras calles y contando cuentos para los más pequeños a través de la dinámica de San Roqueña. Y por la tarde tendremos la conferencia de Laura Freixa, además de que cerraremos el sábado con un concierto y finalizaremos el domingo con unos diversos talleres con la temática de Willy Wonka, en el que esperamos que vengáis, que os guste y que, por supuesto, disfrutemos de esta Feria del Libro como nunca. En la programación de la Feria del Libro se indica que se comenzará el miércoles 10 de abril con un pasacalles y una obra teatral. Y tanto ese día como el jueves y el viernes habrá talleres para los colegios en horario matinal. Por las tardes del miércoles, jueves y viernes habrá cuentacuentos en el templete de la Alameda. Y el viernes también habrá una charla de Bruto Pomeroy, titulada De chiquillo quise ser como Ibáñez, en el salón de actos de la biblioteca. El sábado habrá un paseo literario Villa Carmela y la actividad Cuenteando por San Roque, un paseo con cuentos y música con Diego Magdaleno como narrador y Don José Lito como músico. Más tarde habrá un taller de detectives, una conferencia de Laura Freixas, A mí no me va a pasar y literatura de mujeres. Y se finalizará la jornada con un concierto del grupo Honey River Jazz Band. El domingo se podrá disfrutar de un mercado de Willy Wonka y la clausura de la feria será a las dos de la tarde. Durante los días de la feria habrá firmas de libros de autores locales en los diferentes stands y en la sala joven de exposiciones estarán expuestas las fotografías del concurso Instantes de Lectura. Un total de 25 personas en situación de desempleo han realizado en el edificio Diego Salinas un curso de prevención de riesgos laborales en la construcción. La Agencia de Desarrollo Local vuelve a colaborar con el Sindicato Comisiones Obreras a la hora de ofrecer sus instalaciones para impartir este tipo de cursos imprescindibles para comenzar a trabajar en dicho sector. El concejal delegado de Andel, Fernando Vega, ha saludado a los participantes de este curso y explicó que ha tenido una duración de 20 horas repartido en tres días y que su realización es imprescindible para poder acceder al mercado laboral en la construcción, sea de peón, sea de albañil u otros oficios. Bueno, pues dar la enhorabuena a todos los alumnos y alumnas que son usuarios del curso de trabajo que han recogido, que han obtenido el certificado de prevención de riesgos laborales de construcción, las 20 horas necesarias que pide la inspección de trabajo y, en este caso, una vez más, agradecer al Sindicato Comisiones Obreras, que está con el que me acompaña aquí, Pepe Gavilán, en el sentido de que dar este certificado aquí en San Roque, este curso que ha durado tres días, en este caso totalmente gratuito para los usuarios, que en la calle puede costar entre 500 y 600 euros. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de San Roque, desde Andel, damos un servicio más para intentar que vecinos y vecinas de San Roque, pues, entren en el mercado laboral, en este caso, en el sector de la construcción. Por su parte, el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, José Gavilán, explicó que se trata de un curso inicial en el sector de la construcción de 20 horas, que está patrocinado y financiado por la Fundación Laboral de la Construcción. Bueno, este es un curso inicial para los trabajadores que van a iniciar su trabajo en la construcción, que es de 20 horas presenciales y que es necesario para poder trabajar en el sector de la construcción. Sin este curso, pues, no podrían trabajar en el sector de la construcción. Este curso lo deberían dar los empresarios, que son los obligados a dar la formación a los trabajadores, pero los trabajadores del sindicato estamos dando esta formación conjuntamente con la Fundación Laboral de la Construcción, como somos parte, y entonces, pues, lo estamos impartiendo gratuito y para los trabajadores desempleados y trabajadores nativos, para aquellos que necesiten, vayan a trabajar en el sector de la construcción. Este es un curso bastante importante que todos los trabajadores deben de tener, que es inicial, porque después, dentro del sector de la construcción, según en lo que vaya a trabajar, de ferralla, de settería, otra formación de 6 horas, en función de la profesión que vayan a escoger, pero bueno, es iniciar y que todos los trabajadores deben de tener para poder trabajar en la construcción. También quiero agradecer al Ayuntamiento de San Roque, al Concejal y al Departamento del Club del Trabajo por las facilidades que nos dan de poder hacer esta formación y llegar a estos trabajadores. La Delegación de Juventud convoca el noveno certamen escolar de cómic Carlos Pacheco, en el que pueden participar alumnos de primero a sexto de primaria del Campo de Gibraltar. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 7 de junio. Se concederán 30 premios consistentes en lotes de material de dibujo y se organizará una exposición con las obras más destacadas. La Delegación de Juventud convoca el noveno certamen escolar de cómic Carlos Pacheco, en el que pueden participar alumnos de primero a sexto de primaria del Campo de Gibraltar. El teniente alcalde delegado de dicha delegación, David Ramos, destacó la buena salud del cómic en el municipio con actividades veteranas como el certamen Mutantes Paseantes o el Salón del Manga. Indicó que con este concurso escolar se busca seguir formando a la cantera del mundo de la historieta, dando un espacio al alumnado de primaria para que desarrolle su talento utilizando esta manifestación artística. Además, sirve para poner de relieve la figura de un gigante del cómic como es el sanroqueño Carlos Pacheco. En las bases del noveno certamen escolar de cómic Carlos Pacheco se especifica que podrán participar todos los alumnos y alumnas de educación primaria que estén escolarizados en el campo de Gibraltar. Los trabajos deberán ser originales y de técnica libre. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 7 de junio de 2024. Se establecen 30 premios con un lote de material de dibujo para alumnos de primero a sexto de primaria. La delegación de turismo de San Roque ha organizado una visita guiada por el Centro Histórico de la Ciudad para 50 turistas de Alicante. Los turistas pudieron conocer algunos de los principales atractivos de San Roque Ciudad. Los recursos visitados han sido la Plaza de Toros, Alameda Alfonso XI, Museo Radio Aficionado CB, el Teatro Juan Luis Galeardo, el Museo Cartella y el Palacio de los Gobernadores, entre otros la delegación de turismo que dirige el concejal Alfonso Valdivia, organiza de manera regular estas visitas guiadas gratuitas a distintos puntos del municipio para los grupos que previamente las han solicitado. En este caso, la visita guiada ha sido para 50 turistas de la ciudad de Alicante. La Comisión Municipal de Memoria Democrática ha mantenido un encuentro en el que se han perfilado los actos que tendrán lugar la semana próxima con motivo del Día de la República, así como otras actividades en los próximos meses vinculadas a otras conmemoraciones. Además, este año se pretende seguir con la búsqueda de fosas comunes de represaliados por el franquismo en el cementerio de San Roque Ciudad. La Teniente de Alcalde, Ana Ruiz, ha presidido la última reunión de la Comisión Municipal de Memoria Democrática en la que participan partidos políticos de la Corporación, asociaciones memorialistas y personas a título particular. En este encuentro se han perfilado los actos previstos para este año en recuerdo a las víctimas de la represión, comenzando con la celebración del Día de la República, que si bien oficialmente es el 14 de abril, en San Roque se adelantará al viernes 12. Explicó Ana Ruiz que esta comisión sigue viva y que el objetivo es ahondar en los principios de verdad, justicia y reparación para con las víctimas de la represión. En cuanto a los asuntos que se trataron en la comisión, se perfilaron los actos conmemorativos que se van a tener lugar este año. Se iniciarán el viernes 12 con la izada de la bandera tricolor, el Alameda Alfonso XI, que irá acompañada por una canción a cargo de las actrices del grupo de adolescentes de los talleres de arte escénica que dirige Nadia Zumelaga. Estas jóvenes representan ese día a las 8 de la tarde y en el Teatro Juan Luis Galeardo la obra La abuela sol y las trece rosas, escrita por Maxi de Diego y en la que se trata el fusilamiento por la dictadura franquista de 13 mujeres republicanas en agosto de 1939. La entrada será gratuita y con ella se inicia el quinto festival de teatro Juan Luis Galeardo. Por otro lado, el 6 de mayo se llevará a cabo la celebración del día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Madhausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España. De la mano del foro por la memoria del campo de Gilatar hay previstas distintas actividades con centros educativos. Finalmente, el 31 de octubre, con motivo del día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista, habrá una ofrenda floral en el monolito situado en el cementerio de San Miguel, en San Roque Ciudad. Ana Ruiz ha añadido que la comisión también se habló de la continuación, a lo largo del presente año, de los trabajos de búsqueda de fosas comunes de represaliados al comienzo de la guerra civil en el cementerio de San Roque Ciudad. Y finalmente se plantearon en la comisión los posibles contenidos del Seminario de Memoria Democrática de la 46 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que se llevarán a cabo en el mes de julio. Agentes de la Policía Local de San Roque han realizado en la última semana diversas actuaciones de importancia en todo el municipio, como la intervención con una persona que se desangraba, la detención de una persona por maltrato en el ámbito familiar y la detención de varias personas por delitos de tráfico. Agentes de la Policía Local de San Roque han realizado en la última semana diversas actuaciones de importancia en todo el municipio. Las mayores actuaciones de los agentes de la Policía Local estuvieron relacionadas con la pasada Semana Santa, al objeto de organizar el tráfico rodado en todo el municipio por los desfiles procesionales, así como la incidencia de la lluvia y el temporal en varios puntos de San Roque. Trabajo que destacó el edil de seguridad, David Ramos, como muy positivo. La acción más destacable de los agentes fue la intervención en un accidente en el que una persona se estaba desangrando en un conocido bar de la estación de San Roque, realizando a los agentes un torniquete que permitió salvar la vida al herido. La rápida actuación policial y la efectividad del torniquete es producto de los cursos de formación como primeros intervenientes que están recibiendo los agentes de la policía local. Por otro lado, los agentes detuvieron en San Roque casco a un hombre que había supuestamente agredido y expulsado de su casa a su esposa. El hombre fue acusado de un delito de violencia de género. En otra actuación, los agentes detuvieron a una persona, ya que su madre hubo de refugiarse en el interior del vehículo ante la actitud agresiva del hijo, que se encontraba en el domicilio destrozando el mismo. Asimismo, se detuvo a dos personas por cuestiones relacionadas con el tráfico. Por un lado, a una persona que se había quedado sin puntos del carnet de conducir y, por otro, a un conductor que sobrepasaba los límites de la tasa de alcoholemia y había tenido un accidente chocando contra una farola en Soto Grande. Por último, se auxilió a una persona que había sido atrapada por su propio vehículo en una rampa. La fachada del Espacio Joven de San Roque, en la Alameda Alfonso XI, ha sido iluminada de color azul durante la noche del pasado martes para conmemorar el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril. Bajo el lema Autismo cerca de ti, se busca generar un cambio de actitud en la ciudadanía que desemboque en comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas en el espectro del autismo y sus familias. El Movimiento Asociativo del Autismo reclama un mayor conocimiento social sobre el autismo y sobre las necesidades específicas de cada persona que lo presenta, para contribuir así, entre todos, a mejorar su calidad de vida y promover también su participación en los distintos contextos sociales en igualdad de condiciones. Este martes se ha realizado la primera reunión de equipo de gobierno del segundo trimestre de 2024. Tras ella, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha agradecido a todas las personas que han hecho posible la realización de la Semana Santa de San Roque y ha comentado los puntos que se tratarán en el próximo Pleno Ordinario. Después de la celebración de una Semana Santa accidentada por la lluvia, el alcalde ha querido agradecer el trabajo realizado por el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, Cofradías, Hermanos, Mayores y Cofrades, al igual que a los empleados públicos que han contribuido a engrandecer, proteger y preservar la Semana Santa en San Roque. El alcalde además indicó que tras la Semana Santa se reanudan las actividades del Gobierno Municipal, afrontando el segundo trimestre de este 2024, preparando actividades del aniversario de la ciudad, que será en mayo, la Romería de San Enrique y otras cuestiones internas, como el Pleno Ordinario, que se celebrará este jueves 4 de abril a las 7 de la tarde, donde se tratarán varios temas que el alcalde indicó. Tendremos nuevos avances urbanísticos con crecimientos previstos de más de un centenar de viviendas en un estudio de detalle próximo al sector 50, al sector de la Reserva y que promueve Soto Grande S.A. Otras actuaciones que hay de inversión, en este caso en distintas barriadas del municipio y ultimando los planes del nuevo plan de asfaltado, que será el octavo desde que ocupo la Alcaldía de San Roque, que beneficiará a un amplio conjunto de calles, viales y plazas, visitando todas y cada una de las barriadas en este año 2024. El Club Deportivo Guadiaro disfruta este fin de semana en casa ante Serez, un partido crucial para mantenerse en la cabeza de la primera andaluza de Cádiz. El Club Deportivo Guadiaro disputa este fin de semana en casa ante Serez, un partido crucial para mantenerse en la cabeza de la primera andaluza Cádiz. El partido de la 25 Jornada de Liga se disputará el domingo a las 5 de la tarde en el campo de la Unión de Guadiaro. El equipo del Valle ocupa la cuarta plaza de la clasificación empatada a puntos con el quinto, el Puerto Real, por lo que este partido se antoja muy importante para seguir en los puestos de ascenso. Guadiaro ha ganado 11 partidos, empatado 8 y perdido 5, y tiene actualmente 41 puntos, uno menos que el tercer clasificado, el Jerez Industrial, y los mismos que el quinto, Puerto Real. Por su parte, el Jerez, Club de Fútbol, ocupa la décima primera plaza de la clasificación con 7 partidos ganados, 7 empatados y 10 perdidos, por lo que tiene 28 puntos, los mismos que su antecesor, y uno más que el siguiente clasificado, el Rayo Saluqueño, con el que la pasada jornada empató a cero en Guadiaro Domicilio. En la última jornada disputada, el Jerez también empató a cero en casa, con el quinto clasificado, el Puerto Real. El domingo, el Club Deportivo San Bernardo se enfrentará al Jerez Industrial Club de Fútbol en su campo a las 17.30 horas. En su último encuentro, puso fin a varias jornadas sin puntuar, así que ahora buscará seguir ganando para evitar el descenso de categoría y salir de la zona roja de la tabla. El Club Deportivo San Bernardo necesita ganar puntos en su próximo encuentro para evitar el descenso de categoría y salir de la zona roja de la tabla. Actualmente se encuentra en el puesto 14,25 puntos, tras ganar al Trebujena Club de Fútbol por 3 a 0 en el último partido. Este domingo 7 de abril, los pupilos de Óscar León viajarán a Jerez para jugar en el estadio Pedro Garrido a las 5 y media ante el Jerez Industrial Club de Fútbol. Por su parte, el Jerez Industrial es tercero en la tabla con 42 puntos. Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se informa que habrá una donación de sangre el próximo martes 9 de abril en el Colegio Cartella. Será en horario de tarde de 17.30 a 21.30 horas. Con este apunte informativo, damos paso ahora de nuevo a los titulares. El alcalde denuncia que Mancomunidad quiere subir este viernes las tasas de agua y basura a un 46%. Presentada la quinta feria del libro en San Roque del 10 al 14 de abril. Finaliza el curso gratuito de prevención en el sector de la construcción impartido en el Diego Salinas. Convocado el noveno certamen de cómic Carlos Pacheco para escolares del campo de Gibraltar. Visita turística al casco de San Roque. La Comisión de Memoria Democrática programa varios actos para 2024. Diversas intervenciones de la Policía Local de San Roque en la última semana. Iluminado de azul el espacio joven para visibilizar el autismo. El alcalde agradece a quienes han hecho posible la celebración de la Semana Santa de San Roque. El Guadiaro a mantenerse en la cabeza de la primera andaluza. El Sámber buscará una nueva victoria este domingo. La predicción meteorológica para este viernes nos indica que el viento de Levante subirá a su fuerza llegando a activar la alerta por riesgos costeros. Esto traerá nubosidad sobre todo a primeras horas del día y las temperaturas seguirán prácticamente igual. Suaves, 13 de mínima, 20 de máxima. Y terminamos este tiempo informativo con una entrevista a la responsable de la asociación Queiroz Salud, una entidad sin ánimo de lucro que tiene un proyecto de deporte inclusivo en el campo de Gibraltar, concretamente en Rugby Inclusivo. Este sábado, 6 de abril, van a participar en el Campeonato de Andalucía de Rugby Inclusivo en el Rincón de la Victoria. Su objetivo, visibilizar la importancia de llevar el deporte a los niños y niñas con diversidad funcional. Con esta entrevista ponemos el punto y final a este tiempo informativo. Pues hoy queremos conocer a una persona, se trata de Antonio Navarrete, que es el presidente de una asociación sin ánimo de lucro, que nos va a explicar en qué se basa el trabajo que están realizando, un trabajo importante, importantísimo, con personas con discapacidad. Están abriendo, de alguna manera, el deporte a estas personas con discapacidad en nuestra comarca del campo de Gibraltar. Vamos a hablar con él. Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Antonio, hablamos con una asociación que está comenzando, que está teniendo un éxito rotundo, que estas personas con discapacidad de nuestra comarca están abriendo los brazos a esta asociación. Explícanos un poco en qué consiste el trabajo de la asociación. Bien, en nuestra asociación principalmente somos miembros dedicados a la salud, fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas y también dedicados al deporte, como monitores, licenciados de la educación física. Y nuestra idea es que pensamos que la salud y el deporte tienen que ir juntos porque pensamos que es la mejor manera de poder solucionar nuestra vida y estar mejor y ser más felices. Y hemos sacado un proyecto de deporte, en este caso deporte inclusivo. Significa que personas con y sin discapacidad juegan juntas, se divierten juntos y hacen una actividad deportiva. En este caso nos estamos centrando en el rugby, básicamente porque yo soy un jugador toda mi vida y entrenador y todos los que estamos algunos involucrados nos dedicamos a este deporte y nos dedicamos siempre a este deporte. Bueno, y este proyecto nace, ahora mismo tenéis participantes de un centro de la línea de la Concepción, ¿no? Pero vuestra idea es extenderlo al resto de la comarca. Correcto. En principio estamos en el colegio de educación especial que se llama Virgen del Amparo, que nos recibieron con los brazos abiertos cuando le propusimos el proyecto. De hecho estamos allí yendo de forma continuada y ahora mismo estamos con personas que están allí, pero son ahora mismo adultos. También tienen menores que empezaremos ya el año que viene a proponer y empezar también con ellos. Cuando digo que es todo el campo de Gibraltar, ¿por qué lo digo? Porque es que en ese colegio están pertenecientes niños y niñas y adultos de todo el campo de Gibraltar, más de San Roque, de Ló, más Río de Ángeles y inclusive de Tarifa, ¿no? Hay niños que están allí y adultos, ¿no? Entonces ese proyecto lo consideramos que es campo de Gibraltar, aunque estemos allí, pero porque los participantes son del campo de Gibraltar. Entonces, el hacer todo esto es para que todo el campo de Gibraltar esté involucrado en este proyecto, aunque estemos solamente en este colegio, porque también hay asociaciones, también hay otros grupos dentro del campo de Gibraltar, pero en principio estamos aquí empezando aquí porque llevamos poco tiempo, llevamos más que unos meses, a principios de octubre o noviembre del año pasado. Bueno, y hablamos de personas con algún tipo de discapacidad, como dices, pero pensamos en esas personas practicando algún tipo de deporte decimos, bueno, hay que ponerle algún... No, ellos practican el deporte igual que una persona que no tuviera discapacidad. Correcto, correcto. Por eso entonces llamamos nosotros deporte inclusivo. Nosotros, cuando vamos a entrenar y vamos a jugar, lo hacemos con esas personas y con nosotros, tú, yo, aquí nuestra amiga de la cámara, todo el mundo puede participar. De hecho, entrenamos juntos, jugamos juntos, disfrutamos juntos y colaboramos juntos en ese deporte, en este caso el rugby, ¿no? Entonces, la inclusión es para nosotros la parte fundamental para que todos nos encontremos dentro de esta sociedad que decimos que queremos cambiarla, que queremos que sea de otra manera. La mejor manera que pensamos que es con la inclusividad, que es como en eso, respeto, diversión, pasión, para hacer este deporte que en este caso es el rugby, ¿no? Bueno, lleváis poco tiempo, pero ya estáis mirando en el futuro y precisamente, próximamente, vais a ir a un campeonato que es en el Rincón de la Victoria, donde se van a concentrar más de 200, más de 200 personas, 200 deportistas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Correcto. Vamos a participar, lo organiza la FAF, la Federación Andaluza de Rugby, en el cual, eso, nosotros llevamos rugby inclusivo, que significa que vamos a tener partidos y algunas actividades y algunos ejercicios con personas con discapacidad. O sea, yo, nosotros, con el campo de libertad, con estos jugadores que vamos a representar, vamos a jugar partidos con otros equipos de Andalucía y vamos a jugar un partido de rugby, tan sencillo como eso, con personas con y sin discapacidad. Voy a jugar hasta yo, que te he hecho una viejeza ya y si te animas, también te apuntas tú. Y vamos a participar. Hay otros niños y otras personas adultas que tienen unas habilidades diferentes, pues esas habilidades haremos una experiencia de ejercicio, otras actividades, pero los que están un poquito más preparados y están un poquito más concienciados y pueden tener contacto, porque el club hay que tener contacto, pues vamos a jugar partidos. Vamos a hacer una celebración allí espectacular. Ahora, invito a que por lo menos podáis seguir o podáis, por lo menos, si es que uno quiere ir, pues allí estaremos el día 6 de abril a partir de las 11 de la mañana, en el rincón de la Victoria. Porque explícanos un poco, Antonio, cómo es el entrenamiento con este tipo de personas, que necesitan un entrenamiento especial, porque, como lo decías, hay personas que tienen diferente tipo de discapacidad, que no todos pueden a lo mejor asimilar lo que es la enseñanza deportiva. Correcto. Es así como tú dices, pero nosotros nos fijamos más bien en su habilidades, es decir, todos los que puedan coger un balón con las manos, de hecho tengo un chaval que va en silla de ruedas y coge su balón y va con su silla de ruedas y pasa el balón con su silla de ruedas. Ya no vale. Para mí ya me vale. Entonces, dependiendo de qué habilidades, inclusive terapéuticamente hablando, no está autorizado para que tenga contacto. Es decir, no podemos ir a hacer un placaje como hablamos nosotros, tirarlo al suelo, porque inclusive terapéuticamente hablando es negativo para él. Pero sí puede hacer ejercicio como circuitos, como habilidades diferentes, coger un balón, soltarlo en el suelo, pasarle a un compañero, pero eso lo hacemos todos juntos. Todos juntos. Uno lo hará mejor o peor, o más lento, o más despacio o más rápido. O aprenderás más despacio o más lento, pero todos participamos y todos hacemos lo mismo. Y todos nos ayudamos. Y pensaréis, ¿qué dificultad tiene? Ninguna. Porque ellos mismos me meten caña a mí, me esfuerzan a mí para decir, queremos más, esforzamos más, ellos mismos se ayudan, ellos mismos comprenden que uno está a lo mejor con más dificultades que otro y eso es motivador 100%. O sea, ellos mismos se autoradivinientan y dicen, vamos para adelante y seguimos para adelante. Bueno, todos sabemos cuál es el problema también de alguna manera que afrontan los padres de esos niños que tienen discapacidad. Pero algo bueno que estáis haciendo también es implicar a los padres que se impliquen para jugar con sus hijos también dentro de lo que es el entrenamiento y de alguna manera participar también y que vean que la familia también se implica. Claro, por supuesto. Sin padres no hay niños y sin niños no hay padres y si no hay padres y niños no hay deporte y no hay rugby. Es decir, los padres son muy importantísimos para que disfruten de su hijo, para que disfruten del momento que tienen ellos y hay padres que van a jugar, otros padres no pueden o no quieren, unos han tenido que buscar turnos de trabajo, han tenido que cambiar cosas, todo por asistir a este evento por ejemplo que vamos a hacer. Entonces, ellos mismos están encantados, creo que es la oportunidad importante que tengamos esta opción para que ellos se sientan, me gusta decir las palabras normales, pero para que se sientan involucrados de realmente cómo es la inclusión y ellos pertenecen a un club de rugby totalmente inclusivo, totalmente normal, que jugamos con y sin discapacidad, estamos jugando siempre y entrenando juntos. Eso creo que es lo más importante y lo que he considerado más espectacular en esta situación. Bueno, Antonio, vuestra idea es extender lo que es la colaboración con los diferentes ayuntamientos de la comarca para que nos comentabas que algún tipo de instalaciones se dan en los ayuntamientos para poder tener más alumnos, más deportistas. Más deportistas, esa es la idea, iremos poquito a poco hablando con todo el mundo, ahora estamos haciendo unos entrenamientos en el colegio, como te he dicho, porque el colegio lo facilita gracias al ayuntamiento de la línea por la oferta educativa, estamos entrenando en las pistas de aletismo que es municipal, que es para todo el mundo, que hay una zona de césped allí, pero necesitamos también espacios tipo campo porque ahora mismo no estamos entrenando en ningún campo y necesitamos un campo para que ellos se sitúen, nos recoloquemos, hagamos nuestra estrategia de jugada porque no deja de ser un deporte y el deporte tenemos que jugarlo, macho, entonces, y tenemos que, porque aquí se lo toman en serio, ellos mismos se toman en serio, vamos a ganar, vamos a ganar, pero vamos a ganar, pero tenemos que jugar y tenemos que saber lo que tenemos que hacer, iremos por todo el ayuntamiento, ya el ayuntamiento del barrio nos ha facilitado su ayuda, la línea está en contacto, también estaremos con San Roque, incluso si queremos ir a Castellas, tendremos que ir a Castellas, queremos que todo el campo y Marta se sienta involucrado, de hecho Tarifa tenemos ya pendiente una reunión ya en breve, que todo el mundo pueda participar con y sin discapacidad y que la inclusión sea realmente una realidad y no seamos palabras vanas, palabras que le decimos por decir, sino que realmente estamos todos involucrados. Bueno, algo importante Antonio es que contáis con la inestimable colaboración también de una asociación que hace una gran labor importantísima como es Héroes sin Capa. Por supuesto, Silvia es una persona impresionante, yo no he visto mejor una persona con más capacidad para todo, te saludo aquí Silvia, hola, si bebes o beberás, muchas gracias por todo Silvia y si gracias a ella, de hecho por ejemplo nos ha proporcionado las camisetas para ella jugar, lo cual es una maravilla y ella siempre está dispuesta a todo, estamos organizando cosas que no me gusta decir, no me gusta adelantar, pero estamos organizando ella cosas y yo para las dos asociaciones para hacer cosas muy cerca, para el verano, inclusive hacer rubi playa, hacer rubi a lo mejor en otros sitios, tanto aquí como allí, en fin, tenemos varios proyectos que tampoco quiero decirlo mucho porque estamos dando pistas, pero impresionante ella y el colegio también de Virgen de Amparo, impresionante, gracias a ellos este proyecto ha sido posible, si no es por ello, no estaríamos aquí ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias por atendernos Antonio, felicidades por esa gran labor que estáis realizando, por ese apoyo y por esa fuerza que le estáis dando a estos pequeños y mayores también con discapacidad que necesitan de ese empujo de la sociedad para que se incluyan también y sean personas como tú dices, normales. Claro, claro, esa palabra normal, no sé si la sociedad, éticamente no se puede decir, pero por lo menos que sepan que tenemos un sitio, un lugar para que se integren y podamos vivir como una cosa normal, es decir, niños, niñas, con y sin discapacidad juegan juntos, tienen un club en común, tienen un objetivo en común, participan en común haciendo un deporte, pueden competir con otras ciudades, con otros, eso es para mí fundamental para ellos, para que ellos se sientan y decir, soy algo más de la sociedad que como todo el mundo, un club normal con gente con discapacidad y sin discapacidad, con sus cuotas de socios como todo el mundo, con sus problemas económicos, que digo, con los problemas económicos que tenemos que resolverlos como todo, y ya está, y para adelante vamos a tirar con toda ayuda que podamos conseguir y con vuestra ayuda pues también. Bueno, lo ha dicho Antonio, muchas gracias y mucha suerte en ese campeonato. Vamos de innovados, nos van a pegar en todos los lados, pero bueno, todavía hay calidad, hay calidad, aunque sea este gordo todavía hay calidad para hacer alguna cosilla y algunos niños que tengo yo, adultos, ya me he dicho que son mis niños, tienen una calidad y una fuerza que es terrible, ahí vamos a hacer pupitas, que se dice. Muchas gracias. A ti campeón.